¿Qué es la generación de jóvenes en el país? El índice de desarrollo humano de los jóvenes del país es de más del 32% alto que el índice de desarrollo humano de los adultos en general. La brecha de la desigualdad se da en varios ámbitos, por ejemplo, en educación media, una baja cobertura de educación media y una alta deserción de los adolescentes en edad de educación media. Solo un poco menos de dos de diez jóvenes que entran al mercado laboral tienen acceso a un trabajo decente. En violencia, la tasa de homicidios es más del 50% alto en los jóvenes que el promedio nacional que ya es alto de por sí. O sea, hay una serie de brechas. También hemos identificado en el informe cinco grupos de jóvenes que son especialmente vulnerables. Los jóvenes que no están en la escuela o que están en riesgo de desertar. Los jóvenes en transición al mercado laboral. Las mujeres que no trabajan y realizan trabajos de cuido. Las mujeres jóvenes. La juventud rural. Y por fin los jóvenes en riesgo de violencia o en conflicto con la ley. Los problemas que confronta la juventud están muy interconectados. Por ejemplo, si la educación media no prepara bien a la joven o al joven para el mercado laboral, su transición laboral va a ser más difícil. Si el joven vive en condiciones, digamos, de inseguridad o los jóvenes se sienten y son estigmatizados por ser jóvenes, tienen mucha dificultad de acceder, por ejemplo, a una pasantía, etcétera, etcétera. Entonces, por esta interconexión de los problemas, creemos que es necesario un pacto intergeneracional que fortalezca a los jóvenes. La gran innovación de este informe realmente es que hemos construido por primera vez una escala de resiliencia que mide a los jóvenes no en sus deficiencias, sino en sus capacidades de enfrentar adversidades y que son grandes en El Salvador. Y el resultado de la medición es que los jóvenes salvadoreños tienen una resiliencia de 4.37 sobre una escala de 5. El gran desafío es mantener esta visión integral de las cosas que hay que hacer para empoderar a la juventud y de generar los consensos políticos y, digamos, los presupuestos estatales intergeneracionales, o sea, con vida a largo plazo, que enfoquen en la juventud. O sea, realmente una nueva forma de hacer política y de mirar también en las inversiones estatales a más largo plazo. El otro gran reto creo que va a ser las alianzas con el sector privado. La creación de puestos para jóvenes, la formación de los jóvenes, no es algo que solo el Estado puede hacer. Ahí se necesita una buena colaboración entre Estado y empresa privada para que realmente la situación de los jóvenes pueda mejorar. El informe plantea que la dinámica de violencia que impera en el país es un obstáculo para el desarrollo humano. Y, particularmente, los jóvenes son las principales víctimas de esto. De tal manera que se destaca, por ejemplo, que en los últimos 10 años, del 2007 al 2017, la tasa de homicidios de los jóvenes es en promedio 53% mayor que la de la población adulta. Destaca también que un 49% de los jóvenes viven en zonas donde hay serias limitaciones por motivos de inseguridad. De tal manera que hay que enfrentar esa problemática. Y uno de los hallazgos más importantes del estudio es que muestra que los jóvenes, a pesar de estos problemas que enfrentan día a día con la violencia y otros, son resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de enfrentar ese problema sin comprometer su opción de desarrollo en el futuro. Para ello, hicimos una encuesta donde participaron 4.320 jóvenes y medimos la resiliencia considerando las capacidades individuales de ellos, el soporte que tienen de las familias y el soporte de la comunidad, escuela, el lugar donde vive y también aspectos espirituales. El informe identifica como uno de los grupos que hay que prestarle especial atención las mujeres que no estudian, pero que se dedican a trabajos de cuido. Esta categoría, llamado jóvenes que no estudian ni trabajan, tres de cada cuatro de estos jóvenes son mujeres, es decir, que tienen rostro femenino. Pero la tercera parte de ellas se dedican a tareas de cuido en el hogar, dedican 25 horas en promedio a la semana para el cuido. Y esto es lo que está reflejando esa estructura de la sociedad salvadoreña cultural en donde descarga la responsabilidad del cuido del hogar en las mujeres. Las mujeres son las principales víctimas de la violencia sexual y ese es un problema también grave que entre otras consecuencias tiene una tasa alta de embarazo adolescente en el país con las consecuencias negativas que tiene eso muchas veces en las oportunidades de seguir estudiando y trabajando. La tasa global de deserción para los jóvenes que están entre 15 y 19 años es del 37%. Las razones que mencionan son varias, algunos por problemas de seguridad, otros contestan que no les interesa y habría que interpretar que está detrás de ese no interesa. Ese no interesa puede significar que lo que les están enseñando no es pertinente para la realidad donde vive o para las actividades económicas de su entorno, sobre todo en los ámbitos rurales y por eso el informe propone no solamente universalizar la educación media sino también hacer más pertinentes los contenidos curriculares a las realidades de los jóvenes para que realmente éste se vuelva en un medio que les sirva efectivamente a una mejor inserción laboral. Estamos en una transición demográfica, hay una ventana de oportunidad que el país tiene que aprovechar, es decir, todavía somos un país joven, todavía somos un país donde la población en edad productiva es mayor que los dependientes de los niños o las personas de la tercera edad, pero eso va a ir cambiando en la década de los 30. Si no invertimos hoy estratégicamente en las capacidades de los jóvenes, principalmente en educación y mejorar su inserción laboral, no vamos a poder aprovechar ese potencial de riqueza económica y social que tiene el bono demográfico. Pero también tenemos otra gran oportunidad, el país está impulsando la agenda de desarrollo 2030 que todos los países miembros de Naciones Unidas firmaron. Una implementación acelerada de esa agenda puede favorecer para lograr este salto en desarrollo humano que el país necesita. Naciones Unidas